Ovejitas, ovejitas listas en el redil y fuimos a buscar a las otras y estamos trabajando todos los días en eso, en ir a buscar a esa ovejita que el señor siempre dice que tengo que ir a buscar a esa que no están acá tampoco, pero cuidado con irte, cuidado con irme, ojalá tengamos a alguien siempre al lado nuestro que nos ayude cuando nos vayamos a ir de este corralito del señor, alguien que nos venga con mucho amor, con la corrección fraterna, sí, a corregir fraternalmente para volver y traerlos para acá. Bueno, y estamos con Juan y mira lo que nos dice el señor hoy día, nos pone, nos pone un tremendo ejemplo de amor, de servicio, primer signo, una boda encanada, ya, ¿te acuerdas? Mira qué lindo, Jesús y la mamita Virgen fueron invitados lógicamente a una fiesta, a la boda, sí, ellos compartían con todos, igual que tú, igual que yo, fueron a la boda. Y vamos a ver qué pasa. No les queda vino, le dijo la madre a Jesús, y Jesús le respondió, mujer, no intervengas, mi hora no ha llegado. La madre dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Palabra de Dios, hagan lo que él les diga, le falta vino, que nos muestra aquí nuestra mamita Virgen, que ella está preocupada de nosotros. Ahí nadie le vino así o no, fue a penar, uy, qué terrible, mira, no tienen vino, se le está acabando el vino. No, sencillamente vio, falta vino, se acerca a su hijo, no tienen vino. Y Jesús todavía no le había llegado a su hora, todavía faltaba para que empezara su vida pública. Pero la mamita Virgen, mira al lado, vea a los sirvientes, dice, oye, mira, vayan, 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 que hagan lo que él les diga. Bueno, y frente a eso, ¿qué tenía que hacer Jesús? Sencillamente, oye, llenen, ah, de agüita esto, y después denlo, y llévenlo a repartir. ¿Y qué es lo que repartieron? Que dice, la gente se deja en el mejor vino, lo entrega al principio y al final el peor, ustedes han hecho al revés, ahora han puesto el mejor vino. Los empleados eran los únicos que sabían que ahí no había vino, había agua. Y ahí está ese milagro de la mamita Virgen del Señor para ayudarnos en las cosas cotidianas. Las cosas cotidianas, hermano querido, el Señor está preocupado de todo de nosotros, que quiere que seamos felices, a eso vino. Y la mamita Virgen también, pero no pueden hacer nada si no le permitimos. Así que pidámosle, yo por lo menos a las boas de Caná, yo le digo siempre a la mamita Virgen, mamita, mira, dile, muevele el mantito a Jesús y dile, mira, 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 mira ahí cómo está esa familia de Virgen, mira, mira cómo están perdidos, mira, mira, dile tú para que Él transforme. Y hagámoslo, confiémoslo. El Señor no le puede decir nada que no a su mamita, pero siempre y cuando confiemos en el tiempo, Él tiene que hacer algo, tuvieron que ponerle el agua, tuvieron que trabajar ellos, ir a buscarla, servirlo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, poner de nuestra parte, hermano querido, poner nuestro esfuerzo, poner nuestra oración, poner ese mensaje de amor del Señor. Que mi vida esté de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo al Señor a la mamita Virgen, que haga con los demás también. Así que digámosle a la mamita Virgen, mamita, gracias por esa preocupación constante que tú tienes. Y gracias, Señor, por transformar esa agua en vino para la alegría de esa familia. Y te doy gracias por lo que vas a hacer de transformar todo lo que está en mi corazón, en los míos, que estamos alejados de ti, que no estamos en la felicidad, para que tú la transformes en tu vida y en tu amor.